Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Esposa de actor mexicano fue hospitalizada. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El actor compartió un emotivo mensaje para su esposa. A través de su cuenta oficial de Instagram, Latinlover sorprendió a sus más de 100.000 seguidores con la noticia de que su esposa, está hospitalizada. El actor le dedicó un emotivo mensaje a su mujer, quien se encuentro mejor de salud. En las buenas y en las no tan buenas. De eso se trata, de estar donde debo de estar. Todo estará bien primero Dios, escribió Latin al pie de una fotografía. Hasta el momento, el también bailarín no ha compartido más detalles del estado de salud de su mujer, sin embargo, amigos del medio del espectáculo le han hecho saber a la pareja que cuentan con su apoyo. Recordemos que Latinlover es parte del panel de jueces de Las estrellas bailan en hoy, la exitosa competencia de baile que se lleva a cabo en el matutino de las estrellas. Dentro del exitoso segmento, Latin se ha caracterizado por ser un juez justo y exigente, luego de compartir su experiencia con las parejas participantes. Víctor Manuel Reséndez Ruiz, Monterrey. 25 de octubre de 1967, más conocido como Latinlover, es un luchador profesional, actor y modelo mexicano. Reséndez es mejor conocido por la lucha libre mexicana en la promoción de la asistencia, asesoría y administración. Y también ha trabajado para la World Wrestling Federation, WWF. Actualmente trabaja para las promociones Perros del Mal y el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL. Reséndez y su pareja Mariana Vallejo ganaron el primer bailando por un sueño mexicano en 2005. En 2018 hace su debut en el cine con la exitosa y premiada Cinta Roma, de Alfonso Cuarón. Víctor Reséndez Nuncio hizo su debut profesional en 1992 en la Arena Solidaridad en su ciudad natal, Monterrey, Nuevo León, se enfrenta al equipo de comando ruso, hijo del solitario Butcher, de Canadá. Reséndez debutó bajo el nombre de Latinlover, un nombre que ha usado desde entonces. Originalmente se llamaba Latinlover enmascarado, pero perdió el partido en una lucha de apostadores contra el equipo de Sangrechikani y Sanguinari el 1 de agosto de 1992. Después de la pérdida de la más cara de Latinlover trabajó brevemente para el Consejo Mundial de Lucha Libre, CMLL, y en varios shows en el circuito independiente mexicano. En 1994 firmó un contrato, para unirse asistencia asesoría y administración, a, y se convirtió pronto un luchador aparece en la parte central de la tarjeta. Latinlover fue rápidamente se asoció con otro joven y carismático luchador por el nombre de Abimetal y juntos ganaron la Federación Mexicana de Tag Team Championship de los Destructores, Toñarce y el Volcán, el 9 de septiembre de 1994. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campanita, y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula. Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!